Bienvenidos a todos, continuemos con esta lectura semanal Rastafari número 3 Y vete de tu tierra, le dice Dios a Abraham Vamos a dirigirnos a la porción del estudio para este Shabbat, para este sábado La cual le corresponde a los profetas, es en el libro del profeta Isaías Capítulo 40, vamos a empezar con el verso 27 El cual dice, ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel? Mi camino es escondido de Yehová, y de mi Dios pasó mi juicio ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Yahweh, Yehová? ¿No saben que el Dios del siglo o el Dios eterno es Él, el que es Dios? El Damao Ijal Selassi El cual crió los términos de la tierra No se trabaja, ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento no hay quien lo alcance Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Los mancebos se fatigan y se cansan Los mozos flaquean y caen Mas los que esperan a Yehová, Yahweh, tendrán nuevas fuerzas Levantarán las alas como águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Capítulo 41, libro del profeta Isaías Vamos a finalizar con el verso 4 Pero primero dice Escuchadme, Islas Y esfuércense, los pueblos Alléguense Y entonces hablen Estemos juntamente a juicio ¿Quién despertó del oriente al justo? ¿Quién resucitó a Cristo Jesús? Y no Jail Selassi primero Lo llamó para que le siguiese Entregó delante de él naciones Y isole Enseñorear de reyes Entrególos a su espada como polvo A la palabra del Señor nuestro Jesucristo ¿Quién es este quien lo ha resucitado? Sino Jail Selassi primero Exaltando el reino de los cielos El reino de nuestro Señor Jesucristo Arriba de todo otro gobierno sobre la tierra Poniendo a su diestra, a su mano derecha Jail Selassi primero A Jesucristo A través de quien confió Y puso su fe para lograr Toda obra que manifestó Jail Selassi primero ¿Quién es este sino La primera fuerza de la Trinidad? Y ningún otro ¿Quién entregó reyes a Jesucristo? ¿Quién les entregó a su espada como polvo? ¿O a su palabra? ¿Y a su arco? Como hojarascas arrebatadas Siguiolos Pasó en paz por camino Por donde sus pies nunca habían entrado ¿Quién obró y hizo esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo soy quien yo soy Yo soy el que soy Dios El primero El que es Amawi Y yo mismo con los postreros El último Vamos a pausar ahí De hecho, en el discurso ante la Asamblea General Frente a las Naciones Unidas en Nueva York en 1963 Tengo que mencionar que a quien dirigió ese discurso Principalmente es a los líderes o la Asamblea General del Nuevo Mundo Que viene siendo la congregación de los primogénitos Nacidos de arriba, es decir, los races apuntados Quienes han sido ungidos con el Espíritu Santo Al entrar a madurez y cargar en ellos, en su hombro El gobierno, el peso del gobierno Sentados nosotros como representantes formando el cuerpo En Jesús Cristo, Él siendo por nosotros cabeza El cual está sobre el trono en la tierra y en el cielo Que le corresponde a nuestro Padre El cual nos ha entregado todo esto por herencia Siendo adoptados La palabra adoptados es un poco confusa No significa que no somos hijos directos Sino significa que hemos crecido a madurez A la edad del ser hombre Capaces de tomar responsabilidad Cual se puede confiar en nosotros Es decir, podemos tomar la herencia Y sentarnos sobre su trono como su cuerpo Teniendo por cabeza a Cristo Jesús Y juzgar Y tener toda autoridad Sobre su palabra que es nuestra herencia En la tierra como en el cielo Cosas de la tierra Así como lugares celestiales O cosas espirituales en altos lugares Todo entregado al Rastafari La nueva asamblea general En el libro de Hebreos capítulo 11 Creo que habla acerca de esto Es la congregación de los primogénitos Quienes somos representantes de las naciones En las cuales hemos sido desparcidos Siendo por el pueblo Frentes o cabezas o líderes Para defender la causa que es justa Este es el nuevo mundo Segundamente Ese discurso fue entregado A los líderes del viejo mundo Quienes no gobiernan Por el bien de la comunidad humana Sino por el bien personal de cada individuo Y sus intereses personales Y su bienestar Sin tomar en consideración Lo que realmente es necesario Para la comunidad humana Igual que no toman en consideración Lo que es necesario Para esas gentes Las cuales ellos no representan Nosotros Toda autoridad es entregado Como llamados fieles verdaderos Rastafari En que No hacemos la voluntad Que es Nuestra Sino nosotros Trabajando como el cuerpo Sobre la tierra Hacemos La voluntad De lo que es nuestro Ejemplo Nuestro frente Nuestra cabeza Que gobierna por nosotros Lo que son cosas Perfectas y eternas Jesús Cristo Quien se sienta Sobre la mano derecha Del Padre En el trono En el cielo Como en la tierra Hali se la hace primero Si se puede recibir Bueno Habiendo dicho todo eso Queremos enfocarnos En En la palabra esa De Dios del siglo Dios del siglo De las edades De las dispensaciones Dios De Eterno Vamos a Repasar algunas notas Acerca de Este nombre De diegad En el hebreo El Olam El Olam El Olam Es la forma De decirlo en hebreo Se usa En las escrituras En lugar de Dios De los siglos En inglés Es algo por el sentido De Dios eterno De las cosas secretas Esto habla de El Olam El Dios De los siglos Es de las cosas Es de las cosas secretas O ocultas Por ejemplo Libro de Levítico Capítulo 5 Verso 2 En donde se utiliza Olam Para describir la palabra Escondido Segundo Reyes Capítulo 4 Verso 27 En el cual Igual se utiliza Olam Para Traducirse A la palabra Escondido En el Salmo 10 Verso 1 La palabra El Olam Es utilizada Para Traducirse El Español En En la palabra Escondes Ahora Un tipo Un tiempo Disculpen Es decir Dispensión O dispensación Es un tiempo No Definitivo O edad Se habla de esto En el libro De Levítico Capítulo 25 Verso 32 Significándose A cualquier hora En el libro De Josué Capítulo 24 Verso 2 Se utiliza En Se expresa En las palabras En los viejos tiempos En otras palabras El Olam Cuando se refiere En las escrituras En otros lugares A cosas secretas O cosas ocultas Se ha traducido Con las palabras Al español Escondido Y Escondes Cuando esa misma palabra El Olam Es Es Utilizada En las escrituras En otros lugares Para referirse A un tiempo No definitivo O edad La palabra Se ha expresado Se ha traducido Al español Para expresar A cualquier hora Y en el libro De Josué Para expresar La idea En los viejos tiempos De allí Que la palabra Se utiliza Para expresar La duración eterna Del ser de Dios Salmo 90 Verso 2 Se utiliza En forma Que expresa Desde el siglo Y hasta el siglo Y es El sinónimo En hebreo Del Del Aion Aion En el griego La edad O dispensación Así es que Es sinónimo El Olam Con La palabra Aion En el griego Que significa La edad O la dispensación Ahora Acerca de dispensación Que es esto Dispensación Significa Es un periodo De tiempo Durante El cual El hombre Es probado Con respecto A la obediencia A alguna revelación Específica De la voluntad De Dios Siete tales Dispensaciones Se distinguen En las escrituras La idea Por tanto De las cosas Guardadas En secreto Y la duración Indefinitiva No Definitiva Son Combinadas En esta palabra Es decir El Olam Es Esta palabra Este nombre De edad Expresa De las cosas Secretas Y la duración Indefinitiva Así como Disculpen Me confundí Disculpen Disculpen Dice La idea Por tanto De las cosas Guardadas En secreto Esta es una forma En la cual El Olam Se utiliza Y la duración Indefinitiva Es otra forma En la cual El Olam Se utiliza Estas dos Son combinadas En esta palabra El Olam Cosas secretas Y duración Indefinitiva Ambas palabras Son Ingerentes A la doctrina De las dispensaciones O edades O eras Se encuentran Entre los misterios De Dios Ejemplo Sería Efiseos Capítulo 1 Verso 9 Al 10 Efiseos Capítulo 3 Verso 2 Al 6 Y el Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 13 Verso 11 El eterno Dios Es él También Dios Sobre las cosas Eternas Y vemos a Elis Elasi Primero como En su palabra En su manifestarse En su persona En su carácter En su vida ejemplar En todo su ser Expresa El ser Sobre las cosas Eternas No solamente Ser eterno Vemos la manifestación En la primera fuerza De la Trinidad De lo que es En espíritu Y en verdad A su perfección La expresa Imagen A la semejanza Del pensamiento Del creador Al decir El Olam Con esto Finalizamos Este nombre de Diedad Otra de las Características Y personalidades A las cuales Le da vida O el aliento De vida Jalí se la hace Primero En Jesucristo En el Espíritu Santo Amén El Dios No visto Revelado a nosotros Como el Dios De los ciclos Él Quien es El que es Dios Ya Ras Tafari Shalom